Las imágenes que hemos visto por estos días en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación digitales aquí en el municipio de Pitalito, sur del departamento de Luila, de la forma como atienden en el pabellón de urgencias del Hospital Departamental San Antonio, es inmensamente deprimente. A mí me causa dolor ver a unos enfermos tirados en el piso, en la loza de la cerámica de los pisos de ese hospital, con unos líquidos allí puestos en sus manos, colgados allá de un gancho, o la gente sentada en sillas plásticas allí también con esos líquidos colgados de un garabato allí puesto, niños en sillas plásticas, acostados, acomodados allí, una forma deprimente que no se ve sino en tiempos de guerra. Se ve en la televisión, en internet, en Irán, perdón, allá en este país, en Gaza, donde está Israel bombardeando todos los días, allá se ven esas imágenes, pero en Pitalito, en el sur de Luila, en un hospital departamental, que la antigua gerente se apreciaba de que es el mejor de Colombia y recibió galardones por ese motivo. ¿Cómo es posible que hayamos descendido tanto? ¿Cómo es posible que estemos en una situación tan calamitosa de ver a esta gente atendida en estas condiciones en el pabellón de urgencia? Esto no tiene presentación para un hospital de segundo nivel de complejidad. Y es más doloroso aún el silencio que guardan las autoridades, tanto locales como departamentales. Aquí no hay concejales que se duelan de la vida de estos enfermos. Aquí no hay alcaldía, no hay personería, no hay una Secretaría de Salud que se pronuncie sobre esta dolorosa y dramática situación del Hospital San Antonio. Y a nivel departamental el silencio es igual. No vemos al Secretario Departamental de Salud pronunciarse, hacer un llamado de atención a esta situación que está atravesando este hospital. No vemos a los diputados, especialmente los del sur del Huila, a los que les votaron todos los huilenses, a personarse de esta situación. Esto merecería un debate en la Asamblea Departamental para ver qué es lo que está pasando en el Hospital San Antonio de Pitalito, Hospital Departamental. ¿Por qué esta situación tan calamitosa, tan crítica, tan difícil para los enfermos? Yo sí invito a la ciudadanía, especialmente a los usuarios, que somos todos los de este hospital, porque ya tendremos que ir cuando estemos enfermos. Y especialmente a la gente que es víctima de estos maltratos inhumanos. Envíen esas fotografías, envíen esos videos a la Superintendencia Nacional de Salud, cuanto antes y al Ministerio de Salud, a la misma Presidencia de la República. Porque aquí en el Huila, aquí en Vitalito, estamos huérfanos de autoridades. Parece que hubiera una cohabitación entre todos. Uno ve cada ocho días, por ejemplo, algunos diputados que tienen ancestros en el sur del Huila, que sacan videos cada ocho días hablando de la seguridad, de la inseguridad en el Huila, pronunciarse enérgicamente. Pero no se pronuncian lo que pasa en el Hospital Departamental de Vitalito, que es también una inseguridad a la propia vida de las personas. Es que allí se está tentando contra la vida del ser humano al no ser bien atendidos en ese pabellón de urgencias. Creo que debemos que pellizcarnos todos los urubilenses y surcolombianos, porque este hospital llega gente del Putumayo, del Caquetá, remitida. Al gobierno nacional, quejas a la Superintendencia Nacional de Salud. Esto merece una atención nacional, ya que lo local y lo departamental están mudo, ciegos ante esta situación. Muy difícil, muy doloroso, lo que pasa en este hospital, que pasaba desde la anterior gerencia, y la nueva gerente que está allí tampoco parece dar bolas absolutamente nada. Para el francotirador les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.